Buenas noches, soy Santiago Santillán, número de contrataciones 4432-450477, estamos en los órdenes, para que les guste la canción que les voy a interpretar. Por aparecer, que no me rías, y así pasar juntito a ti, la noche entera, besando sin parar, tus días te esperan, para que creas, que es el aire el que se cuela, por tu cama. Tú me confundas con un brisa en tu cara, mientras que te acaricio, yo quisiera hacerme invisible, para poder un día traspasar tu vuelta, y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras. Hasta que te dais, invisible, para agarrarte la dormida, que despierta, y amarte toda de los pies a la cabeza. Pero soñar no se ve, porque es un sueño, un sueño imposible. Por eso sigo, imaginándome esta loca fantasía, soñando con amor que seas mía. Y si acaso no se ve, y si acaso no llega, yo quisiera hacerme invisible, para poder un día traspasar tu puerta, y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras. Hasta que te dais, invisible, para agarrarte la dormida, que despierta, y amarte toda de los pies a la cabeza. Pero soñar no se ve, porque es un sueño, un sueño imposible. Gracias.